Vamos a ir ahora a la capital de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata. Allí nos encontramos con los títulos del diario El Día. Dale. El matrimonio de La Plata que le sobra a vuelo para hacer acrobacias. Prender la tele o poner a calentar. La pava con solo usar la mente. Ideas de ciencia ficción que se hacen realidad. ¡Nada! Dale, ¿en serio me decís? A ver si puedo hacer aparecer un millón de dólares acá arriba de este escritorio. No, no puedo. El Indio Ortiz, a puerta cerrada, en silencio, volvió al trabajo tras el ultimátum de la comisión directiva. Prepara cambios. Bueno, ayer le contábamos que se podía ir de la dirección técnica, pero parece que no. Feroz interna en la UOCRA estalló a los tiros en YPF. A las balas se sumaron pedradas, corridas, golpes y gases lacrimógenos. Esto ocurrió en el día de ayer. Ahora vamos a ver si te podemos mostrar un videíto respecto de esta situación que fue terrible. Allí en Berizo, ¿no? No, en Ensenada. Un grupo que corresponde al detenido Pata Medina se enfrentó de forma virulenta con otro en medio de una puja por el control del gremio. La tensión continuaba anoche y los vecinos en alerta. Mucho miedo con esta situación que ocurrió, como te decía, en Ensenada, en la puerta de la destilería YPF. Realmente increíble lo que ocurrió. Ahí te pasé por privado. Reclamos de las emanaciones de carbón de coque. El drama de respirar aire contaminado. Contado también por los vecinos de Ensenada. Bueno, una terrible situación que también se vive en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Un poco más abajo tenemos algunos títulos más, por supuesto, del diario El Día de la Ciudad de La Plata. Desde ya te anticipo que hay muchísima seguridad a esta hora en esta zona de la provincia de Buenos Aires, en la región sur, a las puertas de la destilería YPF en Ensenada. En tanto, te voy a contar que hay gran tensión por otra toma de terrenos vecinos de 40 y 151, desesperados por el avance de la usurpación. Son unas 80 personas que interrumpieron de forma ilegal terrenos ubicados en las calles 40, 41, 151 y 152, que comenzaron a limpiar los pastizales y se instalaron. Provincias a la corte por el IVA y ganancias. Una puja millonaria. Millonaria. Detalle nada más. Quienes primero habían alentado este tipo de presentación judicial eran dos provincias, Río Negro y Neuquén. Dos provincias que ayer desistieron de justamente este tema judicial. Dicen que van a dialogar con un gobierno que prácticamente se está yendo. Pero ya casi cada vez hay menos chances de que pueda ganar Macri en octubre. Y estas provincias gobernadas por Omar Gutiérrez y Alberto Huertilnec dicen que no van a presentar recursos en la corte y que van a dialogar para que le devuelvan los puntos que le sacan a través de la quita de IVA y del impuesto a las ganancias que iba a las provincias. Femicidio en 261-62, lo que te contaba recién. Despiden con pesar a la sargento asesinada. Más que mi amiga, eras como la hermana que nunca tuve. Es lo que decía una de sus compañeras de trabajo, era policía esta mujer. Fue noticia hace algún tiempo porque fue destacada como la mujer policía más linda de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estas cosas que ocurren, ¿no? Estaba o había salido un tiempo con un oficial oriundo de la ciudad de Tandil. Este hombre estaba obsesionado con esta mujer, con Laura Gutiérrez. Y finalmente la mató. Son los títulos del diario El Día de la Ciudad de la Plata. Perdón.